Es posible que haya visto las noticias en las redes sociales que la FDA planea proponer una regulación que eliminaría el uso del formadehido y sustancias químicas que liberan formadehido como ingrediente en los productos para alisar el cabello o relajantes. Por eso, me gustaría abordar las discusiones recientes sobre nuestros planes y la desinformación que se está difundiendo rápidamente sobre nuestra propuesta. Creo que una cosa que me gustaría dejar clara es que esta acción aún no se ha llevado a cabo. Cuando propongamos esta regulación, se enfocará específicamente en eliminar de estos productos el formadehido y otras sustancias químicas que liberan formadehido potencialmente cancerígenos para que podamos proteger la salud de todos los consumidores que lo usan en los Estados Unidos. Soy científica y desde el comienzo de mi carrera científica he tenido un interés especial en comprender las disparidades de salud y cómo podemos utilizar la ciencia para mejorar la salud de todas las personas. Así que es a través de este enfoque que he estado liderando los esfuerzos de la FDA en materia de cosméticos desde febrero y uno de mis principales objetivos es y siempre ha sido considerar las diversas necesidades culturales en el desarrollo y comercialización de productos regulados por la FDA, incluyendo los cosméticos. Ahora, los estudios han demostrado que cuando los productos para alisar el cabello que contienen formaldehido, que a menudo se comercializan para mujeres afroamericanas, se usan con calor, aumenta el riesgo de ciertos cánceres, incluidos ciertos cánceres del tracto respiratorio superior y leucemias mieloides. Considero que esto es inaceptable y la FDA planea proponer una regulación que una vez finalizada se enfocará en el formaldehido y las sustancias químicas que liberan formaldehido en estos productos. Como parte de este proceso, buscaremos comentarios del público cuando nuestra regulación propuesta sea publicada y también continuaremos trabajando con la industria cosmética para fomentar el desarrollo de más opciones de productos para relajar y alisar el cabello sin formaldehido. Si se finaliza, esta regulación propuesta ayudará a abordar esta disparidad al establecer realmente un estándar de seguridad y promover alternativas más seguras, garantizando que todos estén protegidos de una exposición potencialmente dañina.